Tiene algo al caminar Sus ojos negros combinan con su pelo No la puedo olvidar No, no Es un problema quisiera Ignorarla pero Es que tiene algo que enamora Me pone mal de la mente Así mismo es que me descontrola Y como lo hace el agua ardiente Es que tiene algo que enamora Me pone mal de la mente Pues así me baila de frente Se pega mi cuerpo suavemente Así mismo es que me descontrola Como lo hace el agua ardiente Así mismo es que me descontrola Como lo hace el agua ardiente No sé si será su cara o su pelo Pero cuando ella llega a la disco Todo el mundo zumba el anzuelo Los tigres más bravos por ella se enfrentan en un duelo Siempre causa revuelo cuando rompe el suelo Yo quisiera que ella se me acercara Aunque no hablara que solo me bailara Si ella supiera que lo que yo tengo por ella pagara Tan solo porque me besara Ella es ese y de los pies a la cabeza No se forza le sale por naturaleza Bebé yo quiero que tú seas mi princesa Este león está hambriento y así quiere comer su presa Es que tiene algo que enamora Me pone mal de la mente Así mismo es que me descontrola Como lo hace el agua ardiente Es que tiene algo que enamora Me pone mal de la mente Un sexy me baila de frente Se pega mi cuerpo suavemente Así mismo es que me descontrola Como lo hace el agua ardiente Así mismo es que me descontrola Como lo hace el agua ardiente Si yo fuera un poeta todos los días Te escribo iré un poema Usaba tu cuerpo como tema Tranquila bebé que aquí no van a haber problemas Tú sabes cómo es mi sistema Es que tú tienes un cuerpazo De esos que están escasos Una obra de arte de esas que pintó Picasso Si me hiciera caso Me la robo y no la reemplazo Y la debo al paso Déjame conocer lo que nadie ha conocido Pusele el manjar que tú nunca te has comido Te voy a llevar pa'l espacio Sin que salgas de tu cuarto Dame la señal que ya no aguanto Es que tiene algo que enamora Me pone mal de la mente Así mismo es que me descontrola Como lo hace el agua ardiente Es que tiene algo que enamora Me pone mal de la mente Un sexy me baila de frente Se pega mi cuerpo suavemente Así mismo es que me descontrola Como lo hace el agua ardiente Así mismo es que me descontrola Como lo hace el agua ardiente En 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 el agua ardiente